El equipo del gobierno del Distrito Capital en la espera de nuestros atletas que vienen de los Paralímpicos Marcando récord y marcando toda una historia de la nueva generación de oro que está saliendo a flote Y que está poniendo por todo lo alto la República Bolivariana de Venezuela Por supuesto esto no ha sido un esfuerzo individual de ellos nada más Sino que también ha sido un esfuerzo del gobierno bolivariano y de todos sus familiares que han apoyado a estos atletas Para que le traigan esta felicidad al pueblo venezolano que hoy se desplegó aquí en la Plaza de Huibarra Para recibirlo como unos héroes a nuestra generación de oro Con la Dirección de Prevención del Delito, la ONA, el Ministerio para la Juventud y el Deporte Estamos aquí con el Movimiento por la Vida y por la Paz Que está haciendo un gran trabajo así como el Movimiento de Jóvenes del Barrio Que también están llevando aquí recreación, actividades recreativas para todos los jóvenes que se van a acercar hoy A recibir a nuestros atletas paralímpicos ¡Gracias!